Gracias. Nosotros vamos a participar en las preguntas al Gobierno, en las preguntas al Presidente y vamos a presentar una propuesta de impulso. El Pleno, como ustedes saben, empieza con las preguntas al Presidente y nosotros le vamos a preguntar sobre el tema que nos parece que en este momento es el que más preocupa a todos los extremeños, el que más preocupa al Gobierno y a la sociedad extremeña. El posible cierre, el temido cierre de la factoría Gallardo. Nosotros queremos que el Presidente cuente o explique las gestiones que, sin duda, ya estará haciendo y las que tenga en cartera para evitar el cierre de esa factoría que daría un golpe terrible a la economía, no solo del sur de Extremadura, sino de toda la comunidad. Creemos que el Gobierno tiene que apurar al máximo todas sus capacidades de intermediación, incluso las que tenga, de intervención directa. Imagino que su papel no se limitará solo a convocar y reunir en una mesa a los sindicatos, al empresario, a los agentes financieros y al propio Gobierno. Yo espero que tenga alguna capacidad de intervención y que tenga algún poder para evitar esa medida terrible que todos nos tememos. Yo creo que hay muchísimo nerviosismo, hay mucho miedo y todos deseamos que las propuestas que el señor Gallardo puso sobre la mesa formen parte de un proceso de negociación que, de acuerdo con la parte social, llegue a buen puerto, llegue a acuerdos, probablemente con sacrificios que los trabajadores están dispuestos a hacer, pero la única posibilidad, la única opción, por decirlo así, no permitida, sería la del cierre de la empresa. Después vamos a preguntar también al Gobierno sobre qué actividades tiene o qué acciones tiene previstas el Gobierno para seguir trabajando en el tema de garantizar el derecho a un techo de todos los extremeños. Hay un grupo de ciudadanos que se han acogido, como han podido, en unas viviendas que están a medio terminar, en frente de lo que ahora es la Academia de la Guardia Civil, en la zona de Los Álamos. Hay un grupo de personas allí, bastante numeroso, que creo que se acerca a 20, 10 o 12 familias. Entonces, queremos saber si tiene alguna posibilidad de intervención o si tiene algo previsto la Consejería de Fomento, pues con recursos propios, con recursos ajenos. Y ya en alguna ocasión propusimos en el Parlamento extremeño que todas esas viviendas que están a medio terminar y que están provocando, digamos, la ruina de muchas mobiliarias, a lo mejor la acción a desarrollar iría por la posibilidad de que la Junta se haga con esas viviendas, a precio de obra, a precio de costo, en fin, ya veremos. Lo cierto es que es difícil defender que se construyan más viviendas cuando hay tantos miles de viviendas cerradas. Entonces, a lo mejor es una cuestión de puro mercado, de pura economía, intentar llegar a acuerdos con esas inmobiliarias, con esas empresas, que seguramente ya han renunciado a conseguir los beneficios que esperaban, pero que les vendría bien recuperar parte de la inversión. Por lo tanto, queremos explorar la posibilidad, desde la Consejería de Fomento, del Gobierno extremeño, de que esos cientos y miles de viviendas que hay desocupadas y que están a medio construir, esas obras abandonadas que vemos en tantas ciudades, que pudiéramos hincar el diente, por así decirlo, porque sigue habiendo una necesidad enorme, una necesidad urgente de viviendas. Siguen los cesahucios en marcha y, aunque ahora no tengan el impacto mediático que tenían hace unos meses, desde luego el problema está ahí. Y por eso va la pregunta en ese sentido. Y luego una propuesta de impulso que nos parece muy oportuna en esta fecha, y es que queremos que el Gobierno extremeño garantice la gratuidad del transporte escolar para los tramos de enseñanza no obligatoria, o sea, FP y bachillerato. Creemos que, económicamente, no deben ser grandes cantidades, porque normalmente coinciden las rutas de transporte de FP y de bachillerato con las que ya existen de secundaria y primaria hacia los centros de población y hacia los centros educativos más importantes. Por lo tanto, creemos que seguramente es una cuestión más técnica que de otra cosa de habilitar y de organizar los transportes para que, como fue hasta el año pasado, en el que, en fin, obligados por los recortes y acogiéndose a lo que permite la ley, resulta que se restringió gravemente el derecho al transporte escolar de esos tramos no obligatorios. Esa va a ser la participación de Izquierda Unida en este pleno, porque ahora que somos más, el reglamento sigue diciendo que en cada pleno solo habrá dos propuestas de pronunciamiento. Entonces, hay un mecanismo de compensación y de turnicidad, y esta vez nos toca a nosotros quedarnos fuera. O sea, no perdemos la posibilidad en el próximo pleno de presentar propuestas de pronunciamiento. Solo van dos. Había tres y, bueno, esta vez nos toca a nosotros, pero a la próxima, naturalmente, como estamos haciendo hasta ahora, aprovecharemos todos los márgenes que nos da el reglamento para todas las iniciativas parlamentarias que podamos ejecutar. Si tienen ustedes alguna pregunta, pues con mucho gusto la responderé, y si no, pues como siempre ha sido un placer.